Se volvió y la miró. A Pari le pareció que estaba abstraído, ligeramente fastidiado. Solo más tarde, al evocar la escena una y otra vez, empezó a comprender que Stan se estaba desconectando lentamente de la realidad. Su cara era la de un hombre saliendo del azul del cielo hacia el negro de la nada. ¿Quién llamó por teléfono? Nadie, nadie, de veras. Creo que voy a darme un baño. Y se levantó. ¿A las siete? Él, sin contestar, se limitó a salir del cuarto. Pari habría podido preguntarle si le pasaba algo, incluso seguirlo para averiguar si se sentía mal del estómago. Stan no tenía inhibiciones sexuales, pero solía mostrarse extrañamente recatado con respecto a ciertas cosas. No habría sido nada extraño que hablara de darse un baño cuando en realidad tenía ganas de vomitar, algo que le había sentado mal. Pero en ese momento estaban presentando a la familia Piscapo, y Pari sabía que Richard Dobson no dejaría de decir algo divertido sobre ese apellido. Además, no conseguía encontrar un botón negro, aunque estaba segura de que en la caja había montones. Se escondían, por supuesto. No cabía otra explicación. Así pues, no volvió a pensar en él hasta que terminó el programa, cuando aparecieron los créditos. Levantó la vista y vio su silla vacía. Había oído correr el agua en la bañera durante cinco o diez minutos. O diez minutos después. Pero no había oído el ruido de la nevera al abrirse. Eso significaba que Stan estaba arriba sin su lata de cerveza. No. Alguien le había echado un problema sobre las espaldas con esa llamada telefónica. ¿Y ella? ¿Había intentado ayudarlo? No. ¿Había tratado de sonsacarle algo? No. ¿Había reparado en que algo iba mal? Tampoco. Todo por ese estúpido programa de la televisión. Ni siquiera podía achacar la culpa a los botones. Eso era solo una excusa. Bueno, le llevaría una lata de cerveza y se sentaría a su lado, en el borde de la bañera, para frotarle la espalda e incluso lavarle la cabeza. Así descubriría qué problema lo preocupaba. Sacó del refrigerador una lata de cerveza y subió por la escalera. La primera señal de alarma se disparó al ver que la puerta del baño estaba cerrada. No entornada. Stalin nunca cerraba la puerta cuando se bañaba. Era una especie de chiste privado. Cuando la puerta estaba cerrada, significaba que él se estaba comportando como un buen chico. Y si estaba abierta, significaba que no se opondría a hacer algo cuyo adiestramiento la madre había dejado muy correctamente en manos de otros. Pari llamó a la puerta suavemente. Cobró conciencia de que llamar a la puerta del baño como si fuera un invitado era algo que no había hecho nunca en su vida matrimonial. De pronto la alarma se intensificó en ella. Pensó en el lago Carson, donde había nadado con frecuencia cuando niña. En los últimos días del verano el agua estaba caliente como una bañera. Hasta quedabas con una parte fría que te hacía estremecer de sorpresa y delicia. Sentías calor y al segundo siguiente era como si la temperatura hubiera descendido veinte grados bajo las caderas. Descontando el placer, así se sentía en esos momentos, como si hubiera dado con una parte fría. Solo que esa parte no estaba por debajo de las caderas, enfriando sus largas piernas de adolescente en las negras aguas del lago Carson. Estaba alrededor de su corazón. ¡Stanley! ¡Stan! Golpeó con los nudillos. Como no obtuvo respuesta, descargó el puño contra la puerta. ¡Stanley! El corazón ya no estaba en su pecho. Le latía en la garganta, dificultándole la respiración. ¡Stanley! En el silencio que siguió a su grito, y el sonido de su grito allí a menos de nueve metros de la cama, donde apoyaba la cabeza para dormir todas las noches, la asustó más aún. Oyó un ruido que hizo ascender el pánico a su conciencia. Un ruido insignificante. Insignificante, en realidad. Era solo el ruido de una gota de agua. Imaginaba las gotas formándose en la boca del grifo, engordando cada vez más preñadas para caer luego. Solo ese ruido. Nada más. Y de pronto tuvo la terrible certeza de que esa noche había sido Stanley, no su padre, el que había sufrido un ataque al corazón. Con un gemido accionó el pomo de vidrio tallado. La puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Súbitamente a Patiuri se le ocurrieron tres nuncas. Stanley nunca se daba un baño al anochecer. Stanley nunca cerraba la puerta a menos que estuvieran usando el inodoro. A menos que estuviera usando el inodoro. Y Stanley nunca había cerrado la puerta con llave en ninguna ocasión. ¿Sería posible? Se preguntó. ¿Prepararse para un ataque al corazón? Pari se pasó la lengua por los labios. Lo llamó otra vez por su nombre. No hubo respuesta, salvo el persistente goteo del grifo. Al bajar la vista vio que aún sostenía la lata de cerveza. Se quedó mirándola estúpidamente, con el corazón latiéndole en la garganta, como si nunca hubiera visto una lata de cerveza. Y cuando parpadeó, la lata se convirtió en un teléfono negro y amenazante como una serpiente. ¿Puedo ayudar la señora? ¿Tiene algún problema? Le expetó la serpiente. Pari colgó el auricular bruscamente y se apartó frotándose la mano que lo había sujetado. Al mirar alrededor, vio que estaba otra vez en el cuarto de televisión. Comprendió entonces que el pánico surgido en su mente como un ratero que sube sigilosamente por una escalera. Se había apoderado de ella. Recordó que había dejado caer la lata junto a la puerta del baño para correr a la planta mientras pensaba. Todo esto es un error. Más tarde nos reiremos de esto. Stanley llenó la bañera. Recordó antes. Recordó entonces que no tenía cigarrillos y salió a comprarlos antes de desnudarse. Si solo que había cerrado la puerta del baño desde dentro y había preferido abrir la ventana sobre la bañera para descolgarse por la pared de la casa. Claro, por supuesto, sin duda. El pánico volvió a embargarla. Era como café negro y cargado. Patty cerró los ojos para luchar contra él. Permaneció inmóvil como una estatua pálida, con el pulso latiendo en sus sienes. Recordaba haber bajado a toda carrera hacia el teléfono. Pero, ¿a quién quería llamar? Frenética pensó. Llamaría a la tortuga. Pero la tortuga no pudo ayudarnos. De cualquier modo ya no importaba. Había marcado el cero y debía de haber dicho algo, puesto que la operadora acababa de preguntarle si tenía algún problema. Sí lo tenía. Pero, ¿cómo explicara aquella voz que Stanley se había encerrado con llave en el baño y no respondía? Que el goteo del grifo en la bañera la aterrorizaba. Alguien tenía que ayudarla. Alguien. Se llevó el dorso de la mano contra la boca y mordió. Trató de pensar. Trató de obligarse a pensar. Los duplicados de las llaves. Los duplicados de las llaves estaban en el armario de la cocina. Se dirigió hacia allí y uno de sus pies chocó contra la caja de los botones, que se hallaba junto a una silla. Algunos botones cayeron centelleando como ojos de vidrio a la luz de la lámpara. Entre ellos había cinco o seis de los negros. En la cara interior de la puerta del armario, sobre el fregadero doble, había un gran tablero de madera barnizada con forma de llave. Dos años atrás, uno de los clientes de Stan se lo había regalado para Navidad. El tablero estaba lleno de pequeños ganchos de los cuales pendían todas las llaves de la casa. Dos duplicados por gancho. Bajo cada uno se veía una tirita de cinta adhesiva con la pulcra letra de Stan. Cochera, desván, baño, planta baja, baño-planta alta, puerta calle, puerta trasera. A un lado las llaves de los coches rotuladas MV y Volvo. Pari tomó la llave marcada baño-planta alta y echó a correr hacia la escalera, pero se obligó a caminar. Si corría, el pánico la dominaría. Además, si caminaba aparentando serenidad, Dios podía pensar. Bueno, me he pasado un poco, pero tengo tiempo de arreglarlo todo. Al paso tranquilo de una mujer, que va a una reunión del Club del Libro, Pari subió la escalera y caminó hacia la puerta del baño. Stanley llamó y trató de abrir. De pronto sintió mucho miedo. No quería usar la llave. De algún modo, usar la llave le parecía algo definitivo. Si Dios no había corregido las cosas para cuando ella hubiera abierto, ya no lo haría. Después de todo, la época de los milagros había pasado. Pero la puerta todavía estaba cerrada. El constante... Del grifo... Del grifo goteante... Era su única respuesta. Le temblaba la mano. Encajó la llave en la cerradura y la hizo girar. Intentó asir el pomo de vidrio. El pomo de vidrio batallado. Pero se le escurría porque la palma de la mano estaba empapada de sudor. Finalmente consiguió hacerlo girar. Abrió la puerta. ¿Stanley? ¿Stanley? ¡Stanley! Miró hacia la bañera, con su cortina azul recogida en un extremo, y olvidó el nombre de su marido. Simplemente siguió mirando la bañera con gesto solemne, como el de un niño en su primer día de colegio. Luego comenzaría a gritar a todo pulmón. Entonces la oría a Anita McKenzie, la vecina. Y sería Anita McKenzie quien llamaría a la policía, convencida de que un delincuente había entrado en casa de los Uris. Pero de momento Patiuris permanecía en silencio, con las manos recogidas sobre su pecho, solemne. Y entonces esa solemnidad casi sagrada, comenzó a transformarse. Los ojos enormes comenzaron a sobresalir, y su boca compuso una horrible mueca. Una horrible mueca de horror. Quiso gritar y no pudo. Los gritos eran demasiado estridentes para salir. El baño, iluminado por tubos florecentes, tenía mucha luz, y no había sombras. Se veía todo, aunque uno no quisiera verlo. El agua de la bañera tenía un tono rosado intenso. Stanley yacía con la espalda apoyada contra la parte superior de la bañera. La cabeza caía tan hacia atrás que algunos mechones de corto pelo negro le rozaban la piel entre los homoplatos. Si sus ojos fijos hubieran podido ver, habría visto a Patiuris con la boca abierta y desencajada. Su expresión era de abismal, petrificado horror. En el borde de la bañera había una caja de hojas de afeitar, Gillette Platinum Plus. Se había provocado dos cortes en la cara interior del brazo, desde la muñeca hasta el codo, y cruzado después cada uno de esos tajos con un corte transversal en la muñeca formando dos sangrientas T mayúsculas. Las heridas relumbraban rojo por puria, bajo la hiriente luz blanca. Pati pensó que los tendones y los ligamentos expuestos parecían trozos de carne barata. En el borde del grifo reluciente se formó una gota de agua. Engordó como si estuviera preñada. Sentelló. Cayó. Stan había hundido el índice derecho en su propia sangre para escribir una sola palabra. Una sola palabra en los azulejos celestes, arriba de la bañera. Eran dos letras enormes, vacilantes. Et. Eso.